¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo bono de 19.500 pesos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El presidente Alberto Fernández anunció que en los próximos tres meses el personal de salud pública recibirá un bono mensual de 6.500 pesos, 19.500 pesos a lo largo de esos tres meses, al tiempo que destacó que valora la salud pública y que se incluyeron 100.000 trabajadores que se beneficiarán de ese bono y que no estaban incluidos en el 2020. Así lo expresó al encabezar un acto en el que anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola. Fernández dijo que con el bono se espera ayudar a los trabajadores de salud a sobrellevar un mayor esfuerzo, que se requerirá en los próximos tres meses debido a la segunda ola de COVID-19. Además dijo que se incluyen a 100.000 trabajadores más, por lo que se aumenta un 15% de beneficiarios y en total serán 740.000 personas las que recibirán esa ayuda económica. Por otra parte, recalcó la importancia de las medidas tomadas, entre ellas las restricciones a la circulación en el AMBA, que se extenderán hasta el 30 de abril. Les agradecemos a todos los que se resguardaron en sus hogares desde el viernes. De esta manera cuidaron su salud y ayudaron a que los contagios no se profundicen, dijo en referencia al día en que comenzó a regir el decreto 241 barra 202. También le dio las gracias a los dueños de bares y restaurantes porque han ayudado mucho a que esa circulación baje. Sobre el fin de su discurso, Fernández hizo referencia a la decisión del gobierno porteño de suspender la presencialidad de las clases, donde la justicia falló a favor de la asistencia a las aulas y cuestionó la manera en que la ciudad cuida la salud de los docentes. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.